La coordinación de niñas y adolescencia que pertenece a la Dirección de Familia y Comunidad de Derechos Humanos todos los años realizamos una serie de actividades en cuanto al aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. En este 31 aniversario estas actividades están distribuidas en tres días, la gran mayoría desde la virtualidad. El día 18 del 11 a las 6 y media de la tarde hay un taller para adolescentes que se denomina Emocionando donde facilita Alejandro Rossi que es consultor psicológico y promotor de derechos de nuestras áreas. Las inscripciones en ese taller para adolescentes se realizan a través de los medios virtuales ya sea la página de Facebook o Messenger o Instagram que tiene la coordinación denominada a tu municipio Coordinación de Niñas y Adolescencia o a través del mail de la coordinación que es nia.sanrafael.gmail.com El día 19 del 11 se realizan dos actividades destinadas a infancias. En ese caso hay una intervención artística en la vía pública en homenaje de los niños y niñas de San Rafael. Y a su vez desde la virtualidad también se realiza una serie de actividades recreativas llamada la actividad Jugamos a través de la plataforma de Google Meet también en el mismo link de inscripciones y se realiza por el programa municipal que pertenece a la Dirección de Familia y Comunidad de Derechos Humanos denominado el Convite del Juego, donde participan o quienes facilitan dichas actividades son los recreólogos y recreólogos Caterin Barreto y Diego Lexese. Y culminamos el día 20 teniendo el honor de la realización de un observatorio cuya temática va a ser Niños y Niñas y Discapacidad realizado por el licenciado Claudio Steckler que es profesor de Psicología de la Cátedra de Grado y Postgrado de la Cátedra de Clínica de Niños y Adolescentes de la UBA. Esa actividad también es libre y gratuita para quienes que quieran participar se inscriben a través de los medios virtuales dichos ya sea Instagram, Facebook, a través de la página de Tu Municipio Coordinación de Niñas y Adolescencia o a través del mail ni.sanrafael.gmail.com ¡Gracias!